Por eso me encanta volver a ir a salir ahí, si al poder se levantar el contratillo, si lo hiciera, corresponde a cada partido y que va a firmar el acta que vaya lo correcto. El poder, que nosotros nunca hemos sido obstáculos de oposición de destructores, el lujo de la llanta es un principal enemigo. Que está limitado, que no podemos hacer campañas, concentraciones, ni caravanas, ni andar grupos en las calles ahí, haciendo campañas políticas, si vamos a estar así, entonces hagamos como el Señor nos ha enseñado, al evangelismo casa por casa. Digámosle a la familia, hay que votar por Camilo Cristiano, es la única solución que tiene este país. Lo que va a ser lo más tranquilo, porque no podemos ni hacer caravana de vehículos en campaña, ni menos de grupos, ni menos de pararse en una esquina con la foto de los candidatos a presentarlo, porque eso dice que puede contagiar a la población en el virus del COVID. Respetamos las orientaciones, nos vamos a juzgar todititas eso. Pero yo le aseguro al pueblo que en las próximas elecciones ganando Camilo Cristiano, tendremos libertad aún. Gracias, le vamos a dar a Dios que no va a haber ya pandemia, pero que tenga su libertad de hacerlo el pueblo y que exprese su simpatía con el que quiere, no con el miedo que tiene el pueblo hoy en día, que no expresa la simpatía hacia un partido porque le da miedo que vayan a tomar un tipo de represión. Eso decía que gracias a Dios tenemos las redes hoy en día. Haremos uso de las redes y le hemos pedido a nuestra gente que lo reproduzca lo que Camilo Cristiano está diciendo. Haremos uso de la televisión con ciertas limitaciones por los recursos financieros, porque ningún banco nos prestó, aún teniendo la carta del Consejo Supremo Electoral, ni ninguna financiera. No nos prestaron, eso nos ha hecho muy limitado. Este evento ha sido la aportación de las mismas militancias del partido, donde cada quien aportó 10, 20, 50, 100 dólares y hemos logrado hacer este evento el día de hoy. Y así le vamos a hacer frente en los próximos días a todo lo que es la campaña.